El momento ha llegado y las filtraciones sorprendentemente masivas de Pokémon Ultra Sol y Ultra Luna ya están aquí Y ya varias páginas de noticias de Pokémon han estado revelándolas y dándolas por confirmadas varias de estas filtraciones Les quiero recordar que este video está completamente realizado sin ningún guión Pues prácticamente las estoy viendo aquí las filtraciones y las estoy narrando Pues estoy refrescando las páginas como 4chan, Reddit y estas páginas de noticias de Pokémon para estar al tanto de esas filtraciones Y trayéndoselas a todos ustedes También quiero advertirles que este video está por completo lleno de spoilers Así que si no se quieren spoiler el juego por completo les recomiendo que cierren este video Porque está al 100% lleno de filtraciones Y antes de comenzar yo que estoy viendo estas filtraciones déjenme decirles Estos nuevos juegos de Pokémon vienen con todo Digno de darle cierre a una generación de juegos de Pokémon en consolas portátiles Y sobre todo en la Nintendo 3DS Es que se vienen increíbles y el hype lo tengo al máximo Las filtraciones están 10 de 10 Sin más que agregar estas son las filtraciones hasta el momento De Pokémon Ultra Sol y Ultra Luna Filtración número 1 Tenemos una nueva forma de Necrozma Y venga la remuneración del título Su nueva forma es Ultra Necrozma Se reveló primeramente el pequeño sprite de Necrozma Y en la filtración número 2 Se revelaron los nuevos Ultra Entres Más que nada sus sprites Justo ello como podrán ver Hay dos misteriosos Pokémon que ahorita voy a comentar Y agarrado de la mano de la 2 La filtración número 3 Tenemos al nuevo primer Pokémon revelado El Pokémon singular que lleva por nombre Cerora Este es un Pokémon singular de tipo eléctrico puro Con stats muy altos de ataque y velocidad Se reveló primeramente el spread de este Y la versión 3D de él Tiene un parentesco a Lucario Es un gato antropomórfico de color Me gusta muchísimo pero muchísimo el diseño Y la filtración número 4 Es la música de Pokémon Ultra Sol y Ultra Luna Ya para este entonces Varia de esta música ya va a estar subida a mi canal Sobre todo el tema completo de los combates Sobre el Team Rainbow Rocket Ya sea contra Giovanni, Maxi, Cyrus, Lyson, etc Está increíble Se los comento desde este momento La filtración número 5 Es más información del Ultra Ente Peopold Y revelando también que es el primer Ultra Ente Que tiene una evolución Que va a llevar por nombre Naganadel Al subir de nivel a Peopold Y haber aprendido Dragon Pulso Este va a evolucionar a Naganadel Que va a ser veneno dragón La filtración número 6 Es la nueva Pokédex nacional En donde se van a agregar estos nuevos Pokémon Como Peopold ya ha comentado Como Peopold ya ha comentado Naganadel, su evolución Estacataca que es el muro Blazapallon que es el payaso Y el Pokémon singular Que se reveló que tiene una forma de gato Zareora En la filtración 7 Tenemos la lista de los nuevos Cristales Z Que va a ser Mimikyu Z Licanium Z Comunium Z Solganyum Z Lunalium Z Y Ultra De Cruz Mium Z La filtración número 8 Es posiblemente una Que nos va a doler a mucho Pues a mi me dolió Ya que se revela Que no va a haber Nuevas formas a Lola Se reveló la versión Shiny de Zerora Que va a tener una tonelidad Blanca con dorado Y toques azules Increíble versión Shiny A mi gusto personal La filtración número 9 Es el curioso Cantonian Gym Hay un nuevo edificio En la Lola Que se va a llamar Cantonian Gym Aparentemente Es una recreación Del gimnasio eléctrico De Ciudad Carmine Incluso se te entrega Una medalla réplica Al final Este gimnasio Es posiblemente El que vimos En el trailer De Pokémon Ultra Y Ultra Una Que se reveló Hace unas cuantas semanas En la filtración Número 10 Es que no hay Pokédex nacional Al igual que los juegos Originales En esas nuevas versiones No hay una Pokédex nacional La filtración Número 11 Son los nuevos detalles De Ultra Necrozma En donde ya se revelaron Las versiones 3D De este También con su versión Shiny Va a ser de tipo Psíquico Dragón Sus stats Son mayores Que los Arceus Y su ataque especial Como su ataque normal Son ridículamente Altos En la filtración 12 Tenemos la nueva Pokédex De Aglola Básicamente Toda la Pokédex De Sol y Luna Con las siguientes Adiciones En la filtración Número 13 Se revela Ya el diseño De Nagadel La evolución De Piopo Como podrán ver Una versión Tipo insecto Y se revela Su versión normal Como su versión Shiny Llegamos a la filtración Número 14 Y posiblemente Para mi La filtración Más importante De todas estas Pues tiene detalles De la historia Como de los combates Y revelan cosas Que te va a llenar El hype Hasta el máximo Y estos son Los siguientes Tilo Es el campeón Actual de Alola Si puedes recordar Tilo Es nuestro rival Medio Meco Que vemos en Sol y Luna Nuevos Pokémon Dominantes Como Marowak Orakine Togadamaru Y Rainbow Los Cajunas Siguen siendo los mismos La LT4 Malioni En inglés El ayudante De Spokles Reemplazará a Kaili Podremos obtener Un Pikachu Con Surf En el juego Al final Lily También se va a Kanto Los legendarios De regiones Anteriores No tienen Shiny Love Los nuevos Ultraentes No tienen Shiny Love Aquí viene Ojo gente Aquí viene El dato Más increíble Para mi Y es que Es muy probable Que el mismísimo Ash Podrá aparecer En estas Nuevas entregas En algún momento De nuestra aventura Ya que Varios textos Decodificados De Ultra Sol de Ultra Luna Viene El nombre De Ash Y así Llegamos A la última Filtración Número 15 Que son Nuevos Movimientos Y habilidades Y estos Son los siguientes Lex Nuggle Forever Es el nuevo Movimiento 7 De Mimikyu Tipo Hada Físico Con 190 De daño Neuro Force Nueva habilidad Que potencia Los ataques Super efectivos Y Plasma Feeds Nuevo movimiento Que aprenderá Ser hora Ataca Con puños Eléctricos Y convierte Otros Movimientos De tipo Normal En eléctricos Estas son Todas las Filtraciones Que llevan Ultra Sol y Ultra 1 Y como podrán ver El juego Viene con todo El hype Está al máximo Y las filtraciones Siguen llegando Todavía más Y más Y más Si bien Por el momento No pueden ser Muchos los cambios Es el primer día De las filtraciones Así que Hay que estar Muy atentos A lo que va a surgir Yo por mi parte Tengo el hype Hasta el cielo Y es que para mi Estos nuevos juegos Vienen increíblemente Es espectaculares Y para ustedes ¿Qué les ha parecido Estas nuevas filtraciones Estos nuevos pokémons? ¿Cómo toman en cuenta Que Ash Podrá aparecer En los juegos? Me encantaría Deceder su opinión Al respecto Aquí en los comentarios Y eso ha sido Todo por este video Recuerda Activar la campanita Si no se quieren perder Ningún video De Poké Noticia Yo los voy a tener Al tanto De todas las filtraciones Y noticias Que van a estar revelando Proximamente En estos días De Pokémon Recuerda Si el video fue otro grado No olviden Regalarme un Poké Like Para si son mis videos Al internet Nos vemos en la próxima Poké Aventura Les mando un fuerte abrazo De parte mía Y de Pikachu Sueñen Kobe Boss ¡Pikachu!